hola hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de la divina receta de halloween hoy les voy a preparar una masa para preparar una especie de dedos embrujados para que pongan en su mesa de halloween ahí si celebran o para divertirse un poco con la familia con los niños con la pareja vamos a hacer poquitos porque por este lado de la pantalla no nos gustan las salchichas pero quería hacer esta idea porque la encontré súper entretenida así que esta masita igual les va a servir para hacer empanadas de horno para hacer chaparritas para hacer cosas rellenas al horno al estilo empanadas así que la imaginación es libre les voy a mostrar los ingredientes y nos ponemos a hacer la masita necesitamos harina puede ser blanca incluso puede ser harina integral ají de color sal a gusto vino blanco un huevito leche en polvo las salchichas otro huevo que esto lo vamos a ocupar para pintar la preparación cuando vaya al horno y unas almendras que van a ser las uñitas de nuestros dedos así que vamos a hacer la masita y volvemos se me olvidó comentarles que también necesitamos grasa vegetal derretida las cantidades quedan al principio del vídeo ahora sí vamos a preparar la masita van a necesitar agua caliente pero las cantidades y cada detalle de los ingredientes van a estar al principio del vídeo y en la cajita de descripción así que no se preocupen que no se les va a olvidar tener el agüita caliente a la hora de hacer esta receta vamos a poner la sal por el borde yo les pongo muy poquita porque aquí en esta casa no comemos casi sal pero ustedes le ponen la cantidad que se va a indicar vamos a poner al centro el huevo en esta receta el orden de cómo ponemos los ingredientes no va a afectar el producto vamos a poner un poco de gicolor ahí sí es como una cucharadita aproximadamente vamos a poner la leche en polvo vamos a poner el vino blanco ahora es momento de poner la grasa derretida manteca derretida como quieran llamarle es la típica manteca vegetal que se vende para hacer las empanadas o hacer las masas el pancito y ahora vamos a poner un poco de agua caliente y lo vamos a llevar a batir a la batidora si me falta agua le voy a poner un poco más en el proceso pero igual les voy a dejar la cantidad exacta en él en la descripción ya tengo la masita lista la pueden hacer a mano también pero ustedes saben que a mí me encanta trabajar con la batidora miren cómo nos queda esta masa perdón por el ruido nos queda una masa super super lisita así que ahora lo que vamos a hacer con esta masa vamos a hacer un bollito y la vamos a dejar reposar unos 10 minutitos siempre es bueno dejar reposar las masas arriba de la mesada no más fuera del refrigerador 10 minutitos tapada y volvemos a hacer nuestras nuestros deditos de halloween así que volvemos ya pasados los 10 minutitos vamos a hacer bollitos con la masa esta masa es muy fácil de trabajar y la vamos a estirar con un palo de amasar la vamos a estirar bien delgadita recuerden que pueden hacer empanadas chaparritas lo que a ustedes se les antoje con esta masa si la quieren ocupar después de halloween o antes no importa que no nos quede perfecta disculpen no es que yo no sepa estirar pero es complicado con el trípode del medio ahora que la masa está muy delgadita vamos a seguir con el siguiente paso les voy a mostrar como hago uno después yo voy a hacer los otros cuatro que voy a prepararles y les cuento sobre la cocción vamos a poner una salchicha ahí para medir y ahora sí con el ayuda de un cortador de pizza o de un cuchillo si no tiene vamos a sacar lo que va a ser el excedente el excedente lo guardamos para hacer otra masita más y vamos a cerrar esto así como no le vamos a poner queso ni nada esta no es necesario cerrarla con agua pero si ustedes quisieran ponerle queso les recomiendo cerrar bien con agua porque si no podríamos tener dificultades ahora aplastamos ahí y pasamos la masita para ese lado y vamos a darle la formita del dedo que es lo que vamos a hacer vamos a juntar la masa aquí para que haga la simulación de un dedo y en esta parte de aquí vamos a colocar una almendra para que nos haga de uña la vamos a aplanar bien la vamos a juntar ahí con la masita para que haga la simulación esto es horriblemente horrible pero bueno es Halloween y hay que hacer cosas por Halloween y vamos a simular darle formita de dedo entonces vamos a hacer así con la con el cuchillo así va a tener nuestra formita de dedo con la uñita miren como queda esto ideal para Halloween después lo vamos a decorar con un poquito de ketchup pero bueno vamos a hacer nuestros siguientes deditos y volvemos con la misma masa hicimos unas tiritas largas las cortamos delgaditas y vamos a hacer una especie de momia pasamos por aquí juntamos la masita aquí para que no se nos despegue y vamos a hacer como la parte de la cabecita ahora lo que hacemos es dejar un espacio más amplio que es donde va a ir la carita de nuestra momia que después la podemos hacer con un pedacito de queso o aceituna lo que tengan y vamos a seguir enrollando lo vamos a juntar con otra tirita en la parte de atrás esto es muy fácil y no importa si no les queda perfecto la cosa es que parezca y que sea algo entretenido que pueden hacer con sus hijos con su marido la cosa es divertirse y comer algo que les parezca rico hacemos lo mismo con otra tirita y así con la misma masa y la misma salchicha tenemos dos recetas y dos presentaciones diferentes para ese día de Halloween los ojitos se los hacemos después que salga del horno apretamos ahí para que no se vaya a romper y ahí tenemos una especie de momia o eso intenta hacer así que la masa que nos queda la usamos para cualquier otra cosa pero acá están los dedos que vamos a llevar al horno en este momento ustedes van a prender el horno a 200 grados celsius lo van a precalentar por unos 5 a 10 minutos y mientras tanto vamos a poner esto en una bandeja y a pintarlos con huevito yo los puse sobre un mat de silicona pero pueden ponerlo sobre papel de cocina papel mantequilla papel manteca no pasa nada así que los pintamos simplemente con huevito batido donde le pusimos la almendra si les da miedo que se despegue le ponemos un poquito de huevo y volvemos a colocar nuestra almendra que vendría siendo la uña así nos quitamos el miedo de que se vaya a despegar si a ustedes les gustan las salchichas esto está buenísimo también podríamos hacerlo con quesito tocino incluso se me estaba ocurriendo para los que no gustamos de las salchichas que podríamos hacerlo moler un poco de carne y rellenarlo con unos lulitos de carne molida de vacuno de pollo de pavo de lo que a ustedes más les gusten vamos a pintar nuestra momia también y ahora nos vamos a horno precalentado 200 grados por aproximadamente de 12 a 15 minutos vayan revisando si ponen distintos diseños porque por supuesto los dedos estos se van a demorar más que la momia que tiene muy poquita masa así que vamos a horno y volvemos finalmente pasaron 12 minutos en el horno y miren como salieron nuestros dedos falsos para Halloween espectaculares la momia se anduvo rompiendo un poquito pero le da su toque como no había pensado en hacer una momia y no tengo aceitunas negras se me ocurrió ponerle aquí con estos sachets que son como más prácticos para usar dos puntitos ahí para que se pegue y corté unos pedacitos de pimentón verde muy muy pequeñitos así que se lo ponemos ahí como para que simule los ojitos ven que con cualquier cosita podemos hacer algo entretenido y ahí tenemos nuestra momia con ojos verdes puede ser una momia mía porque les cuento que yo tengo ojos verdes y bueno con un poquito de ketchup y la ayuda de una cucharita o con la ayuda de un pincel de lo que ustedes quieran no hay que complicarse podemos poner un poco de ketchup ahí para que se vea más asqueroso todavía podemos poner un poco por ahí la idea es que se vea bien tétrica la cosa y bueno por lo general se comen estos que son como chaparrita pero de dedos se comen con ketchup y mayo así que estamos bien así que esta es una gran propuesta para Halloween entretenida fácil y si te gustan las salchichas muy ricas espero que les haya gustado los quiero mucho y nos vemos en un siguiente episodio feliz octubre de Halloween ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!